Con el objetivo de recolectar cabello para niños y niñas con cáncer, la organización HOPE realizó su segunda campaña de donación de cabello en la Plaza de Cafés de Multiplaza. Durante nueve horas, 328 personas llegaron para tener el cabello más corto y el corazón más grande, donando entre 25 y 30 centímetros de su cabello. Nosotros somos una organización que busca reducir la tasa de abandono al tratamiento del cáncer pediático, como a través de material educativo que nosotros creamos, con la finalidad de que esto llegue a las familias y a los niños con cáncer y que se puedan educar sobre esta enfermedad. Todo el pelo será utilizado para fabricar pelucas oncológicas infantiles, que servirán para los niños que han perdido su cabello a causa de la quimioterapia.